Y bueno, mis siguientes invitados son dos actores espectaculares. Ella viene de la telenovela La Querida del Centauro y el de la serie Ruta 35. Démosle un fuerte aplauso para recibir aquí en Noches con Platanito a Carmen Madrid y Paulo Quevedo. ¡Hola, Carmen! ¡Bienvenido, amigo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, amigo! ¡Ahí jueguen! ¡Bienvenido, amigo! ¡Grandes actores! ¡Bienvenido! Gracias, Platanito, qué gusto. Oye, de verdad, qué gusto que estés aquí en Noches con Platanito. Gracias. Encantada de venir. Pablo, nuevamente en Noches con Platanito. Sé que tienen muchísimo trabajo los dos, están triunfando. ¡Ay, güey! Gracias a Dios. Gracias a Dios. Empezando el año con todo, mucha energía positiva. Uno se tiene que cambiar el chip, fíjate. Y decir, es un año nuevo, nuevos propósitos y con todo. ¡Ándale! Así es, así me ha funcionado los codos. Vamos a continuar a hacerlas así. ¿Y tú, Carmen, propósitos para este año? Bueno, yo quiero escribir una película. ¿Escribir la película? Y actuar una serie. ¿No te encantaría una así de algún traficante que se escape de la cama? ¡No! ¿Me relaciono con el ya sabes quién? No, 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 qué fuerte. No, pero platícame mejor de esta gran novela, La Querida del Centavo. La Querida del Centavo. Oye, tu personaje es un personaje fuerte, ¿no? Fuertísimo, violento. Yo voy de mala en peor porque, o sea, en Señora Cero era mala. Ahora eres peor. Y ahora soy peor. No me digas. Y aparte, ¿te toca ser la mamá de Ludwika Paleta? Sí, mi vida, sí. Lindísima, ¿no? Una compañera estupenda. Así es. Y cuéntame, ¿qué va a ser tu personaje como madre de Ludwika? Mi personaje es ambicioso, codicioso, es mala, vende a su nieta, quiere prostituir a toda su familia. O sea, no tiene límites esta mujer. O sea, es del DF tu personaje. Hombre, así están todas las mamás ahorita, ¿no? Con tal de sacar un barro. Oye, pero tu hija también se está metiendo en unos problemas tremendos, ¿no? Mi hija, lo que pasa es que mi hija, o sea, se fuga de la cárcel y luego la vuelven a meter a otra cárcel, una de alta seguridad. No me he escuchado ese. Es una historia de la vida real. ¿Se fue por un túnel o...? Se fue por un túnel. No, no, pues muchísimas felicidades. Gracias por estar aquí en Noches con Platanito. Y pues deseamos todo el éxito en la carrera del Centauro. Y otro gran actor, mi querido amigo, gracias por estar nuevamente en Noches con Platanito. Ahora vienes con Ruta 35. Ruta 35. Ruta 35. Igual, una historia también de narcos, hay mucha violencia, aventura. Ya estuvo aquí Julio Bracho, estuvo con nosotros. Ya, Pulito Bracho, Miguel Rodarte, estuvieron aquí. Ah, sí, fíjate, fue una experiencia de verdad increíble y de verdad el personaje que a mí me tocó. Wow, no me había tocado algo así, fíjate, porque siempre me tocan villanos. Pero en este caso, ¿por qué será? Tenemos caras, sí. Pues no. No, digo, por tu carácter. Tú vivías en la frontera, ¿no? Sí, Juanito, hombre. Sí, y luego tu carácter fuerte. Yo creo que te ha de haber traído muchos problemas ser así, ¿no? Pues sí, ¿para qué te digo que no? Sí, sí, sí. Yo crecí con mucha violencia. Para resolver a veces un problema no era palabras, era pa, 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 ya sabes. Pero ahora tú no eres el villano, pero también eres un policía que anda sobre los malos. Sí. Es fuerte tu personaje. Fíjate que muy interesante porque es un personaje que, como todo agente federal, empieza, hace su trabajo, trabaja para el gobierno, atrapa a estos delincuentes, estos criminales, se arriesgan la vida por agarrar a estos criminales, pero luego entra un conflicto porque entonces ve que cuando los agarran negocian con la ley para ser informantes. Y es mejor vida que la de un agente. Entonces, por eso un agente llega al punto de, oye, la tentación por ser corrupto, por robarte un kilito, dos o tres, o robarte dinero. Entonces, no es fácil esa vida para los agentes, ¿cierto? Sí. Eso es precisamente lo que pasa con Ruta 35. Precisamente eso es Ruta 35, ¿no? La ruta sí es la ruta que escogen para ser informantes. Y si no, pues es el tambo. Entonces, muy interesante. De verdad que ha sido un honor tenerlos aquí en nuestro completamento. Muchísimas gracias. Son bien divertidos. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey!